Estas son las primeras planas nacionales del día de hoy, lunes 27 de mayo. El Reforma, desafía otra vez narco a Michoacán. El Universal, con asid de rocha con menú gourmet. Milenio, Hacienda retrasa la licitación de medicinas por 100 mil millones. La Jornada, pegan ajustes de la Secretaría de Hacienda a salarios de pasantes de medicina. El Excélsior, crece la violencia armada. El Heraldo de México, arranca el Robin Hood del gobierno. El Sol de México, Hacienda se dedicaba a exprimir a Pemex, AMLO. El Esto, estrella sin brillo.